¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y sí, último día de este fin de semana extra largo. Ayer fue un caos tomar la Ruta 2, justamente mucha gente decidió adelantar la vuelta a casa y hoy nos espera otra jornada complicada, principalmente a lo largo de la Ruta Provincial número 11, la Autovía 2 y también la Buenos Aires La Plata. Ahora hablamos de marcha intensa sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que tenemos obras sobre la Ruta Provincial número 56 entre los kilómetros 20 al 25 sentido hacia Madariaga. Especial atención para todos aquellos que vengan, por ejemplo, desde Villagés, El Pinamar, a lo largo de la Ruta 11, la Interbalnearia. Avanzamos con la información y les quiero contar que más temprano tuvimos un fuerte choque en Avenida 27 de Febrero a la altura de Avenida General Paz. Allí este auto que vemos en imagen se incrusta debajo de un camión de gran porte con el saldo de cuatro personas heridas, cuatro hombres que fueron trasladados al Hospital Zonal de Lomas de Zamora. Realmente se trató de un fuertísimo choque. Además hay derrame de combustible, así que se están realizando las tareas de limpieza correspondiente, además el trabajo de peritaje. El chofer del camión fue asistido en el lugar por personal del SAME. Se mantiene un operativo a cargo de la policía de la ciudad. Tenemos restricción Avenida 27 de Febrero y General Paz, esto es sentido Río de la Plata. Por otro lado, tengan en cuenta que hoy por supuesto se van a realizar varios actos por Malvinas. De hecho, ya desde este horario hasta el mediodía vamos a tener corte de la calle Defensa entre Hipólito Yrigoyen y Moreno. También habrá restricciones en la zona de Plaza de Mayo y en la zona del Congreso a tenerlo en cuenta para todos aquellos que vayan a circular por la zona. Y vamos a ver cómo está el tránsito. Mucha gente que durante este fin de semana extralargo viajó también hacia el litoral argentino. Es un buen momento para tomar el complejo Zarate Brazó Largo porque también ya a partir del mediodía se va a complicar la circulación en la ruta 12 y 14. Vamos a ver cómo están el resto de los ingresos a la ciudad sin problemas. Escaso caudal a lo largo de la Delepiane, Perito Moreno y Autopista 25 de mayo. En el centro porteño una maravilla tomar la 9 de julio. Entre Ríos su continuación Callao. Te recuerdo que está completamente habilitado el paseo del bajo para vehículos particulares. Este fin de semana lo podés hacer de manera gratuita. Ya a partir del otro fin de vas a tener que pagar el peaje que supera los 3.500 pesos. Información de vital importancia. A partir de la hora 14 comenzará la restricción a la circulación de camiones en las rutas que vuelven desde la costa y esta medida se va a aplicar en las rutas nacionales a partir de la hora 18. Ahora sí actualizamos la info de servicios. Lo que tenés que saber, los trenes están con normalidad. Ojo, claro, por supuesto, con frecuencia de feriado. Los subtes comenzaron a operar hace minutitos. A partir de las 8 de la mañana lo harán hasta la hora 22. Si tenés que volar está operativo Aeroparque y Ezeiza, pero ojo porque es una jornada con mucho movimiento. Así que recién Alan nos comentaba de algunas demoras de un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Así que si tenés que volar o esperar algún amigo o familiar, consulta previamente con tu compañía aérea. Damián. Muchas gracias, Laurita. Y precisamente con esta información nos quedamos para ver cómo comienza.